Hola, bienvenidos. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing estamos comenzando en la pantalla de BTV Uruguay este desayuno virtual o desayuno online que tendrá un mismo hilo temático que cuando estuvieron hace 3, 4 semanas aquí los presidentes Sanguinetti, la calle Herrera y también el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. Uruguay en el nuevo contexto internacional. Hoy nos van a acompañar 4 senadores de la República que ya vamos a presentar, pero le voy a pedir al profesor doctor Jorge Aguchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que dé el inicio formal a este encuentro de hoy. Bueno, si me permiten me saqué el tapabocas que no me deja dirigirme correctamente. Buenos días para todos, queridos amigos, es un gusto poder dirigirme a ustedes en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Saludo a las autoridades nacionales, a los señores senadores que hoy nos acompañan y aceptaron nuestra invitación para estar aquí. Saludo a los representantes de países, amigos, embajadores que nos están mirando y a todo el público en general. Hoy es un día realmente especial. Lo que decía el periodista Noveira, hace tres semanas recibimos a los doctores Sanguinetti, La Calle y Enrique Iglesias hablando de Uruguay en el nuevo contexto internacional y decíamos, nos preguntábamos, realmente hay un nuevo contexto internacional más allá de la pandemia. Hay un nuevo contexto internacional porque los países, las poblaciones parece que están muy nerviosas, están muy necesitadas de cambios y entonces vemos qué es lo que está sucediendo no sólo en América Latina, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa y en Asia. Yo quedé espantado de ver las inundaciones en Alemania y en Bélgica. Cuando uno dice países del primer mundo, ¿cómo pueden tener más de 200 personas muertas por inundaciones? Deberían ser países con todo previsto. Pero lo mismo está pasando con el monstruo que es la China, en total desarrollo inundaciones por todos lados. Quiere decir que hay un nuevo contexto internacional y no se lo podemos achacar todo a la pandemia. La pandemia realmente nos ha comido un año y medio, no bueno, malo, realmente malo, tristes, aburridos y sumergidos en una rutina que realmente hoy nos sentimos felices porque vemos que el Uruguay paulatinamente va cediendo la pandemia y ese es el trabajo que han hecho gobiernos sanitarios, todos los representantes políticos y nosotros mismos colaborando con las vacunas, con todo lo que hacemos. Este evento de hoy, la visión de los senadores, nuestros representantes de Uruguay en el nuevo contexto internacional, es para nosotros muy importante porque nos va a marcar caminos como lo hicieron en el periodo anterior, los dos presidentes y el doctor Iglesias. Para nosotros es importante, ¿cuál es su visión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos ir a algún lugar? Yo creo que sí que podemos. Creo que es una ventaja, somos 3.600.000 habitantes, eso es fácil de manejar. Así que yo les agradezco la presencia, les agradezco a ustedes que estén ahí y por supuesto la Asociación de Dirigentes de Marketing proyectaremos hacia el desarrollo que es lo que nos interesa y al bienestar de nuestro país. A.D.M. te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado. Técnico en Marketing, Marketing Digital, Dirección en Gerencia Comercial y Ventas, Diploma Gerencial en Gestión Humana, Diploma en Gestión de Servicios de Salud, Inteligencia Emocional, Programa de Desarrollo Gerencial, Diploma en Gestión de Proyectos, Actualización en Impuestos, Inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098-788-8999. Impulsá tu crecimiento profesional y estudiá en ADM, Educación Ejecutiva de Alto Impacto. Nos van a acompañar hoy cuatro senadores, va a estar con nosotros el senador Mario Vergara, Fuerza Renovadora, Frente Amplio, Economista, Contador, Doctor en Economía, Ex Ministro de Economía y Ex Presidente del Banco Central. Senador, gracias, bienvenido. Un gusto. Va a estar con nosotros el senador Jorge Gandini, por la Patria, Partido Nacional. Gandini ocupa una banca parlamentaria por quinta vez, acumulando casi 30 años como legislador, además de haber ocupado cargos de gobierno en la primera parte de la década del 90. Gracias por estar aquí. Un gusto. Va a estar con nosotros también el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, general retirado y ex comandante en jefe del Ejército, licenciado en Historia. Y el senador, gracias Manini Ríos por estar con nosotros. Y el senador Tabaré Viera, gracias por acompañarnos. Del sector ballistas, del Partido Colorado. Ha sido intendente de Rivera, presidente de Antel, integrante del directorio de OCE y legislador en varios períodos. Desde ya les pido disculpas por esta abreviación de currículums que son muy extensos en cada uno de los casos. Hemos hecho un sorteo para que podamos ordenar este desayuno virtual o desayuno online de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Gandini sacó el 1, Viera sacó el 2, Manini Ríos sacó el 3, Vergara sacó el 4. Motivo por el cual, con un hilo conductor temático propuesto por la Asociación de Dirigentes de Marketing, vale la pena perder 10 segundos o invertir 10 segundos en contarle a la gente. No vamos a entrar en la rutina diaria de los programas diarios de televisión, de radio y en la prensa. No vamos a hablar hoy de rendición de cuentas, no vamos a hablar de las firmas, ni vamos a hablar de la ley forestal o la ley de medios. Vamos a elevar la mirada, es lo que habitualmente hace la Asociación de Dirigentes de Marketing. Por eso, el primer bloque temático, en el que cada uno tendrá 4 minutos, tiene que ver con Uruguay en el nuevo contexto internacional. Y para dar paso ya al senador Jorge Gandini, ¿dónde está parado Uruguay? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia qué? ¿Y hacia dónde debería avanzar? Y sobre todo en lo que tiene que ver con la inserción comercial internacional. Son 4 minutos para cada uno. Bien, gracias. Antes que nada, buenos días. Y el agradecimiento a ADM por invitarnos a este tradicional desayuno que vuelve, con un formato diferente, pero vuelve y eso es bueno. A Buchalja, Miguel Logueira, el canal, y a los panelistas que nos acompañan. La verdad que es bien importante hacer la pausa, ¿verdad? Salir del debate diario y tratar de mirar un poquito más lejos y encontrar una cantidad de puntos que seguramente son coincidentes dentro del sistema político. La pregunta es, ¿dónde estamos parados? Bueno, la primera cosa es que estos tiempos nos encuentran parados, se encuentran al país pronto para encarar la nueva etapa. La post-pandemia es un desafío en sí mismo, pero cómo lo encaremos tiene mucho que ver con cómo nos encuentra para recorrer ese camino de desafíos. Creo que el país ha administrado bien esta etapa muy difícil. Hoy lo que tiene por delante son oportunidades. Coincido que el mundo ha cambiado. Hay algunas cosas que son producto de la pandemia que todavía hay del mundo y que ha ordenado y ha generado nuevas reglas. Otras que no. Han habido cambios políticos en el mundo y de orientación de algunos de los países centrales que generan condiciones. Hay cambios en los centros de poder mundial que hoy discuten cómo imponer impuestos globales o universales porque ven perder influencias y ven cómo algunas grandes empresas se mueven de esos centros de poder y dejan de tributar allí. Eso es muy preocupante para nosotros, pero no deja de ser una reacción del mundo central del capitalismo. Lo que hay para nosotros son oportunidades. Dependerá también de nosotros cómo las podamos administrar. Tenemos, primero que nada, un país competitivo. Yo sé que se discute mucho la competitividad en el país, pero la competitividad no solo tiene que ver con la cuestión monetaria o los costos internos y la capacidad de exportar en condiciones de competencia. También tiene mucho que ver con la estabilidad política que Uruguay le exhibe y se le reconoce. La estabilidad económica que es producto de este gobierno también de los anteriores. Hay una continuidad en lo político y en lo económico que otros países no pueden exhibir. Y hoy tenemos también una estabilidad en lo sanitario. Es muy importante para aquellos sectores que miran el mundo y toman decisiones sobre dónde van a colocar sus inversiones, porque hoy lo que hay es dinero en el mundo y capacidad de invertir. Es muy importante la estabilidad política, la seguridad pública, la economía, pero también hoy lo sanitario. ¿A dónde se van a mudar a vivir los ejecutivos o los dueños de esas empresas? Uruguay es un país que puede exhibir eso. Por lo tanto, estamos en buenas condiciones para aprovechar las oportunidades, obviamente tomando muchísimas decisiones internas en un mundo desafiante en el que a nosotros se nos suma un desafío regional. Y este gobierno ha tomado la decisión de comenzar a caminar flexibilizando el Mercosur en negociaciones bilaterales, que siempre las tenemos, pero sobre todo en la construcción de tratados de comercio que nos permitan utilizar algunos espacios de flexibilización en el Mercosur para no seguir exportando impuestos como lo estamos haciendo. En el próximo bloque temático nos vamos a parar ahí, precisamente. En la propuesta del propio presidente de la República con respecto al Mercosur. Vamos con el senador Tabaré Viera. Bueno, muchas gracias a la dirección de ADM. Es un gusto estar acá compartiendo esta mesa con los colegas. Y sin duda que tenemos todo un desafío por delante con un mundo tan cambiante, afectado sin duda por esta situación sanitaria de la pandemia que condiciona todo lo que tiene que ver con la actividad en el mundo. La economía ha sido dañada, hay daños importantes en materias sociales, pero también en los mercados. Por lo tanto, es una situación coyuntural difícil, pero con un mundo, además, que ya venía en cambios y que tal vez ha acelerado ese proceso. Aquel mundo globalizado, sí, pero que tendía a los bloques regionales, supranacionales, la Unión Europea, el NAFTA, en nuestro caso el Mercosur, lo que fue todo el mundo emergente del sudeste asiático, y bueno, y particularmente el crecimiento de China como algo insoslayable en lo que va a ocurrir en el mundo, está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo. Pero evidentemente que hoy hay algunos cambios enmarcados en distintas situaciones, empiezan a aparecer, contrariamente a aquella situación de regionalismo supranacionales, empiezan a ver con el Brexit, con algunas medidas adoptadas por los últimos gobiernos de Estados Unidos, en la que ya vemos una actuación, una inclinación de algunos países determinantes, de algunos países centrales, en ir paradójicamente con un discurso de apertura, pero a un tratamiento de su economía en una forma más cerrada. Allí debe ubicarse entonces en este mundo Uruguay, con la situación que vivimos, con una situación económica enmarcada en un gran déficit nacional, enmarcada en una gran deuda que nos origina un servicio de deuda bastante cara, con un país que ha perdido competitividad, y donde seguimos basándonos en nuestra producción primaria, que es nuestra principal materia exportable. Tomadores, obviamente, de precios. Vamos viendo cómo quedamos rezagados en el mundo con países que hasta hace no tantos años eran referentes. Vemos cómo el Producto Bruto per cápita, por una forma de medir, vamos quedando rezagados con respeto a países similares, en dimensión, en producción, como puede ser Nueva Zelanda. Y por lo tanto, el gran desafío de Uruguay está en invertir más en ciencia, tecnología e innovación, sin lugar a dudas, y por otro lado, lograr mayor apertura, que ha sido planteado por este gobierno de coalición, justamente tratando la realidad de nuestro Mercosur, que a 30 años, evidentemente, no puede contar con demasiados éxitos. Por allí caramos nosotros una visión general y sintética de este mundo, que, bueno, que debemos mirarlo con atención, mirando el futuro, mucho más que seguir mirando, haciendo los análisis de coyuntura y menos mirando hacia la historia, cosa que los uruguayos somos muy afectos, y mirar sí al futuro, sobre todo en materia de ciencia y tecnología, innovación. Esa es la salida. Muy bien. Senador Guido Marini Ríos. Bueno, me sumo al agradecimiento por la invitación y la felicitación por la organización de este evento, a pesar de las dificultades de estos tiempos. Indudablemente que el momento actual está asignado por la pandemia que condiciona muchísimas cosas, pero, como decía el senador Viera, el proceso de cambios ya se viene gestando desde mucho tiempo antes. Han quedado atrás los tiempos, los años 80, en los cuales un proceso de liberalización, de desregulación, liderado por Ronald Reagan, por Margaret Thatcher, que se extendió a toda Europa, un proceso que si bien generó mayor riqueza en el mundo, también generó mayor concentración de ingreso y de riqueza en los estratos más altos. Eso que se dio en llamar el consenso de Washington, se fue extendiendo por el mundo en desarrollo. Pero ese proceso global, después viene la crisis del año 2007, viene el auge de China, el realineamiento de los distintos actores económicos, y viene la pandemia, van marcando un nuevo punto de inflexión. Y aquel péndulo que había ido de un lado al otro en los años 80, había pasado del dirigismo, del estatismo, a esto que transformaba al Estado en el gran culpable y al mercado en la gran solución, ese péndulo nuevamente tiende a ir al medio, nuevamente empieza a imperar el pragmatismo sobre las ideologías, empieza a imperar la realidad. Fridman y los seguidores de la infalibilidad del mercado van perdiendo terreno y empiezan a ganar terreno tal vez Kenneth Galbraith por su contenido social en sus propuestas contra ese capitalismo sin competencia como lo define Joe Biden. Yo creo que hay algunos indicadores que nos marcan claramente estos cambios, estos tiempos de cambios en los que estamos viviendo. La inflación que normalmente no pasaba del 2% durante décadas en el mundo desarrollado, hoy puede llegar al 5%, si bien es cierto que va bajando en estos últimos tiempos. Las políticas monetarias que en un momento hubo cierto relajamiento cuantitativo y que hubo tasas de interés tendientes a cero para estimular los procesos económicos y sobre todo para rescatar a un sistema financiero en crisis. Los flujos de capital que hoy son más controlados, ya hay cierta prevención sobre esos capitales especulativos que buscan el beneficio a partir de tasas de interés diferenciales entre los países. Es decir, palabras como la inflación o el proteccionismo ya no son cucos, ya no son malas palabras. Hay una realidad en los avances tecnológicos que profundizan las brechas, pero sobre todo en el sistema financiero es particularmente visible. 30 segundos. El surgimiento de criptomonedas o de otros tipos de políticas financieras online que ponen en riesgo la intermediación y que requieren nuevas regulaciones. Yo creo que Uruguay debe pararse observando todos estos cambios que están ocurriendo en el mundo y lo tienen que hacer con inteligencia y lo tienen que hacer desde el pragmatismo. Hoy el Estado tiene que tener un papel activo, un papel que le permita socorrer a aquellos sectores de la sociedad duramente castigados y que no tienen forma de sobrevivir, e incluyo acá a pequeñas y medianas empresas. El Estado tiene que tomar ese papel activo considerando las variaciones que existen en el mundo actual. Muchas gracias, senador. Damos paso al senador Mario Vergara. Muy bien, muchas gracias. Me sumo también al agradecimiento a ADM por la invitación para levantar la mira en primer lugar y para hablar de temas que están en la esencia misma del Uruguay, país pequeño que tiene que estar inserto en el mundo y se tiene que insertar de manera inteligente, por supuesto, porque no tenemos otra, no tenemos poder en el contexto internacional como para imponer ningún tipo de condición, sino que más bien es ver las reglas de juego de cada momento, es ver los procesos en cada momento. Y todo hoy tiene que analizarse en materia de acuerdos comerciales, de flujos financieros, etc. en un contexto en donde hay hoy un escenario de disputa por la supremacía en el mundo de distintos bloques en donde obviamente tiene todavía Estados Unidos a la cabeza por un lado y la emergencia de China como potencia de los últimos 20 años que cambia el panorama totalmente. Nuestro amigo Enrique Iglesias suele decir que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y eso condiciona absolutamente todos los procesos. China emerge en el mercado mundial, se inserta en el mercado mundial y cambia notoriamente los patrones de consumo, de comercio, de flujo financiero del mundo. Los niveles de precios, cómo operan los mercados, la mayor demanda por alimentos, por energía. Cosas que de alguna manera Uruguay en varios aspectos se vio favorecido. Pero bueno, ese es un contexto en donde el Uruguay tiene que pararse. El Uruguay se para de manera positiva porque tenemos un proceso que ya viene de varios años en donde estamos más abiertos que antes. Uruguay exportaba a 60 países, hoy exporta a 150. Recibe inversión de docenas de países en el mundo. Accede a los mercados financieros en excelentes condiciones porque en el año 2012 se recupera el grado de inversión que se había perdido durante la crisis del 2002. La reputación del país en múltiples terrenos, no solo en el financiero, también en aspectos de cuidado de reglas que tienen que ver con la prevención del lavado de dinero, que tienen que ver con la transparencia tributaria, de información, etc. Bueno, nos posiciona razonablemente en el contexto internacional. Ahora, tenemos mucho para hacer. Cosas que tienen que ver con acuerdos hacia el exterior, sobre todo en el terreno de comercio de bienes. Uruguay también hace bien en fortalecer la producción de servicios porque además es de las cosas que se insertan más fácilmente en el mundo. En muchos de los servicios no hay aranceles que valgan, no hay fronteras que valgan. Todo viaja por las computadoras, digamos, por los sistemas. Y creo que Uruguay ha aumentado enormemente la participación de servicios en su oferta exportable. Tiene que hacerse más competitivo, sin duda. La ciencia y la tecnología es fundamental porque también el mundo nos trae el desafío de una revolución tecnológica que altera las formas de producción, las formas de consumo, las formas de comercio, y las formas de distribución. Uruguay tiene que ayornarse, sin duda, y adaptarse, como lo tienen que hacer todos los países del mundo, a un contexto tecnológico radicalmente distinto y aumentar procesos que nos mejoren la competitividad y que abaraten los costos de colocar nuestros productos en el exterior. Por ejemplo, en el tema portuario, que evidentemente va a ser un punto de debate en los próximos días, porque tenemos que tener procesos más competitivos que abaraten costos para que el trabajo de los uruguayos se coloque de mejor manera en el mundo. Gracias. Vamos a ingresar en el capítulo Mercosur. Igual he tomado apuntes, ojalá que al final nos dé para generar una pequeña vuelta final donde podamos pararnos arriba de algunos de los puntos que han ido tocando. El Mercosur se ha visto sacudido este año con el planteo del Presidente de la República de una flexibilización que permita la negociación bilateral fuera del bloque. Entonces, les queremos, a la luz de la posición de Uruguay, de la clara posición de Argentina, de las coincidencias con Brasil, de las diferencias con Paraguay, y este segundo bloque lo va a arrancar el senador Tabaré Viera, ¿qué posición tiene a este respecto y qué piensan que debería ser Uruguay? Bien, sin duda que a 30 años de fundado el Mercosur, hoy podemos hacer un análisis retrospectivo de su funcionamiento y de sus logros bien acabado, bien serio. Y creo que el resultado está bastante lejos de ser el que habíamos soñado cuando hablábamos de un mercado interno, al haber integración entre estos cuatro países iniciales, luego ingresaron nuevos participantes, pero evidentemente que para un país pequeño, de escaso consumo interno, era muy prometedor el poder llegar a un mercado interno ampliado, mayor. Eso fue un sueño realmente. Todos sabemos las dificultades que vivimos en estos años para que se cumpliera en extenso todo lo comprometido y lo acordado en ese tratado, que fue la de un mercado común en principio, pero con una integración real, que bueno, con otro tipo de barreras, no arancelarias, pero que tuvimos serias dificultades para ingresar incluso con nuestros productos en los países miembros como Argentina o como Brasil. No pudimos avanzar ni siquiera en la integración personal, física, ya no digo de bienes, porque realmente, bueno, integrarnos en un libre tránsito y libre comercio de bienes siempre tiene sus inconvenientes, hay intereses, puede llegar a justificarse la demora, pero ni siquiera pudimos integrarnos físicamente. Todos saben quienes han viajado de un país a otro, las largas colas que hay que hacer arriba de un puente o en una frontera terrestre para hacer trámites de migración, tanto en la salida como en la entrada a los países miembros. Y por lo tanto, entonces, yo creo, sin temor a exagerar, de que lo dicho por el presidente de la República, el MERCOSUR, con la falta de funcionamiento, de mayor integración, de transformarse en una palanca de desarrollo, se transformó en un gran lastre para la integración más allá del bloque regional. Y es lo que plantea hoy el Uruguay, es lo que plantea nuestro presidente, que estamos absolutamente de acuerdo de que el MERCOSUR no puede ser un corset que nos impida avanzar en la tan necesaria integración o acuerdos o tratados que nos permitan ampliar nuestros mercados. Uruguay necesita tener más mercados. Los ha ampliado, es verdad, pero necesita llegar contratados a mercados como el chino, de gran consumo, y para eso debemos flexibilizar el MERCOSUR. Es posible, Uruguay lo hizo. Lo que hicimos en el Tratado de Libre Comercio con México en los años 2000 muestra que es posible lograr ese entendimiento. Quizás la estrategia no sea algo general y de que se habilite la negociación unilateral de uno de sus miembros por sí y ante todo el mundo, pero sí ir planteando etapas y sobre todo, como lo hicimos con México, algunos determinados tratados que pueda llevar adelante Uruguay. Gracias. Senador Marini Ríos. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ir al origen del MERCOSUR, que fue una idea muy inteligente, estratégica, en un momento en que el mundo salía de una bipolaridad entre el mundo capitalista y el mundo soviético. Fue una apuesta en la cual los países, sin renunciar a su proyecto nacional, buscaban, mediante la constitución de un bloque, ser sujetos de su historia, no ser objetos de la historia, en un mundo de bloques, en un mundo en el cual, por un lado, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia y la comunidad euroasiática, el sudeste asiático, la India, la propia Unión Africana. La idea del bloque para hablar más o menos de igual a igual era una idea valedera. Pero, indudablemente, que el MERCOSUR, a lo largo de sus 30 años, no ha cumplido con sus objetivos. No ha sido, hasta el día de hoy, un mercado común, ni siquiera una unión aduanera. Con suerte, una zona de libre comercio con limitaciones. Ha tenido distintas crisis, crisis políticas, económicas, sociales, institucionales, pero así todos los países componentes han tratado de mantener el bloque, han tratado de seguir ese camino común de la mejor manera posible. Pero, indudablemente, si nosotros vamos al articulado de los tratados que dieron origen al MERCOSUR, prácticamente poco o nada se ha cumplido de ellos. Entonces, creemos que es muy importante esa modernización de la que estamos hablando. A mí me gusta más que flexibilización hablar del término modernización. Un minuto. Ajustar el MERCOSUR a la realidad actual. Hoy es claro que el MERCOSUR tiene que comerciar con otras regiones del mundo y hoy por hoy hay ciertas trabas que parecen insalvables a no ser que se produzcan cambios. Cambios que permitan a sus socios buscar acuerdos extra-región. Buscar acuerdos que, por supuesto, no terminen con este bloque, con esta unidad que significa fortaleza para todos. Eran dos minutos, disculpe, senador. Así que siga adelante, por favor. Bueno, muy bien. Nosotros creemos que hay que modernizar el MERCOSUR, pero no somos nunca partidarios y no está planteada la salida del MERCOSUR. No hay TLC en el mundo que compense una ruptura con Brasil o Argentina. Para Uruguay es esencial mantener la buena relación, mantener el contacto, el comercio con Brasil y Argentina en todo momento. Ahora sí, un minuto. Nosotros estamos convencidos que el MERCOSUR ha servido de mucho. Para empezar, se han terminado aquellas viejas hipótesis de conflictos entre miembros del MERCOSUR para dar ahora a hipótesis de complementación. Se ha avanzado en ciertas políticas humanas, desde pasaporte de la región hasta reconocimiento de estudios, reconocimiento de años trabajados. Y hay mucho más por avanzar. Habrá que crear universidades comunes, habrá que crear centros de investigación comunes, pero creemos que es una herramienta fundamental para hacer valer esos 300 millones de habitantes, esos recursos que tenemos nosotros de alimentos, energías y de todo tipo que son cada vez más necesarios en el mundo que vivimos. Por lo tanto, la apuesta del MERCOSUR se sigue dando, pero hay que modernizarlo sí o sí, porque en eso le va la vida a países como el Uruguay que tienen que defender sus intereses para lograr ingresar a los distintos mercados sin el pago de aranceres que hoy estamos haciendo. Gracias, senador. Senador Vergara. Bien. Evidentemente el MERCOSUR es una cuestión compleja. Ahora, creo que la pertenencia de Uruguay al MERCOSUR tiene que estar fuera de discusión, porque es una base para los acuerdos, para los negocios, para los procesos que Uruguay tiene en materia comercial, financiera y demás, que es insoslayable. O sea, más allá de que podemos tener visiones críticas del MERCOSUR, aún aquellos que son los más críticos del MERCOSUR no ponen bien sobre la mesa lo que significaría salir del MERCOSUR, los costos que eso tendría. Los acuerdos regionales son parte de la imperfección del mundo. Si hubiera un mundo de libre comercio no serían necesarios los acuerdos. Y a veces los acuerdos que se ven como elementos de integración son también procesos de exclusión. Y es una maraña de acuerdos que tiene el mundo. El MERCOSUR es insatisfactorio, sí, por supuesto. No ha tenido acuerdos relevantes en 30 años con zonas o países que realmente muevan la aguja en el comercio regional. Ha tenido enormes dificultades en el procesamiento interno. Nos tuvimos años con puentes cerrados, tuvimos años en donde el ingreso de productos entre un país y otro estaba dificultado por barreras no arancelarias, etc. No se avanzó razonablemente en la unión aduanera, no se avanzó en ningún tipo de coordinación de políticas. Por lo tanto, hay un grado de insatisfacción grande. Ahora, el tema es cómo Uruguay inteligentemente aprovecha la plataforma del MERCOSUR para una mejor inserción en el mundo como lo hizo en los 90. Porque en paralelo a firmar el acuerdo de Asunción, Uruguay también tomó medidas unilaterales de cara al mundo. Entonces, esa tiene que seguir siendo el talante sin pelearnos con los vecinos. Nosotros no pensamos que la mejor forma de pedirle a los miembros del MERCOSUR elementos de flexibilización sea sobre un talante de confrontación. Creemos que eso no es un planteamiento inteligente. Flexibilización en la que en general coincidimos, porque ahora se hace en este tono, en este gobierno, pero las propuestas de flexibilización se vienen haciendo hace más de 15 años. Yo recuerdo allá en el primer gobierno del Frente Amplio, duras discusiones con las autoridades brasileñas, sobre todo en este tema, tratando de aplicar el artículo 32, que es el que facilita la flexibilización, como en algún momento allá por principios de siglo se logró hacer un acuerdo con México, sobre la base de que hay otro montón de artículos del acuerdo que no se cumplen y en general eso perjudica a los países pequeños. Pero el planteo de flexibilización hay que hacerlo también con inteligencia, con un tono que implica buscar también agenda común de todos los países. Hay un foco en decir, bueno, que Uruguay o Paraguay o Argentina o Brasil puedan salir a buscar acuerdos, que pueden ser TLCs o acuerdos bastante más modestos, porque Uruguay si logra un acuerdo modesto con China le puede significar un beneficio grande, aunque no sea un TLC con todos los chirimbolos que un TLC tiene. Pero eso hay que hacerlo también sobre la base de que también tenemos que tener una agenda común de los países del Mercosur. Un acuerdo con China le debería convenir a todos los países del bloque, con distintas características. Lo que pasa es que los países son complejos, tienen en su seno gente que quiere avanzar en la apertura hacia el mundo y otros que mantienen lógicas proteccionistas. Y ese conflicto no siempre se dirime de manera equilibrada y dificulta procesos, sobre todo en países en donde todos estos sectores tienen un fuerte poder, como en el caso de Argentina y Brasil. Así que hay que reclamar flexibilización con un talante mucho menos confrontativo y buscando puntos de agenda en común de todos los miembros en paralelo. Gracias, senador. Gandini. Bueno, la ventaja de ser último es que uno puede ir mirando las opiniones de los demás panelistas y yo creo que hay un montón de coincidencias. Coincidimos en que el Mercosur es un tratado al que pertenecemos, que lleva 30 años y del que nadie quiere irse. También coincidimos en que ni siquiera es un acuerdo de libre comercio perfecto. Es imperfecto, es imperfecto, tiene muchas dificultades y sobre todo hay poco afecto societatis entre los participantes. Tenemos muchas tensiones y siguen vigentes competencias históricas entre los países que privilegian sus intereses en lugar de privilegiar el interés colectivo de generar un gran mercado común para todos. El mundo va hacia grandes mercados, que son mercados cerrados para sí mismos. Grandes países con poblaciones importantes, con capacidad de consumo importante, hacen acuerdo para exportar e importar entre ellos bienes y servicios con bajísimos aranceles o sin ellos y algunos de esos países son competidores en productos con nosotros. y empiezan a poner en riesgo la capacidad que tenemos de entrar como históricamente entramos a esos países porque empezamos a quedar fuera de precio. Y mientras el mundo avanza hacia ahí, cuando uno no avanza y el mundo sigue girando, uno se queda atrasado, uno se va atrasando. No porque camina hacia atrás, sino porque el mundo va caminando hacia adelante y la distancia empieza a ser cada vez mayor. Por lo tanto, tenemos una necesidad imperiosa de reaccionar, romper el aislamiento, no de Uruguay, de los países que formamos teóricamente este mercado común e empezar a integrarnos al mundo. Sobre todo con las nuevas realidades, el mundo de hoy no es el de aquellos 30 años. Pero tenemos dificultades. Algunas son dificultades básicamente y fundamentalmente políticas. No puede ser que en el marco del Mercosur lo vivió el Frente Amplio hubiéramos estado con la Argentina con puentes cerrados muchísimos tiempos o que se nos hubiera aplicado por parte del gobierno kirchnerista la resolución 1008 creo que era que los barcos argentinos no podían descargar mercaderías en el puerto uruguayo y se levantó cuando llegó Macri. Fue imposible llegar a un acuerdo con la Argentina en eso que era un daño ocasionado al Uruguay como cuando se le ponían impuestos a los argentinos para poder viajar a Uruguay. Todo lo contrario al espíritu natural de un mercado común. Si nos cuesta negociar juntos con los terceros, no nos debería ser tan complicado negociar con facilidad entre nosotros. Tuvimos barreras paralancelarias desde Brasil que amontonaban kilómetros de camiones del otro lado con una excusa para que no pudiéramos intercambiar. O sea que las razones y los intereses políticos locales y nacionales muchas veces estuvieron por encima del interés común. Por lo tanto tenemos en el Mercosur el que ninguno está muy cómodo. El que está más cómodo en el Mercosur es Chile que está con un pie adentro y otro afuera, que puede hacer lo que quiere, pero también de alguna manera lo hace dentro del Mercosur. Y nosotros tenemos que avanzar. Por eso me parece audaz, sí, pero imprescindible que Uruguay haya tomado esta iniciativa siendo un país chico, se haya animado a empezar a patear un poco el tablero y mover la interna política entre los países y poner en la mesa del Mercosur la necesidad de ser más flexibles. Es decir, si no nos vamos juntos a un lugar, déjennos un poquito ir solos porque necesitamos esa apertura como país. Esos también son nuestros intereses nacionales que tienen que estar por encima de todo. Bien. Hizo cuatro minutos exactos. Vamos a hacer una pausa. Y después de la pausa ya hay muchos mensajes además de los televidentes de este desayuno virtual. El debate se ha ido, que no ha sido tal, pero se ha ido enriqueciendo. Vamos a mirar hacia América Latina con un presente complejo en materia sanitaria, económica y política en varios países. Ya volvemos. Securitas Innova es el sistema que está revolucionando la forma en que interactuar con tu hogar o empresa. Mirar cámaras en tiempo real, comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento nunca fue tan fácil. También con Securitas Innova puedo de forma remota abrir y cerrar puertas, automatizar persianas y prender y apagar luces cuando no estoy. Simple, ¿verdad? Y con el respaldo del centro de operaciones más grande del país. Encontrar plan ideal para vos y agendar la instalación sin costo en menos de 48 horas. Securitas Innova, la manera más inteligente de proteger lo que más querés. ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado. Técnico en marketing, marketing digital, dirección en gerencia comercial y ventas, diploma gerencial en gestión humana, diploma en gestión de servicios de salud, inteligencia emocional, programa de desarrollo gerencial, diploma en gestión de proyectos, actualización en impuestos, inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098-78-8999. Impulsá tu crecimiento profesional y estudiá en ADM. Educación ejecutiva de alto impacto. Hay cosas del Automóvil Club que te conviene saber. Por ejemplo, que podés hacer el mejor service completo sin costo de mano de obra. Además, que tenés cubiertas todas las reparaciones correctivas y preventivas para tu vehículo. También te conviene saber que conseguimos el mejor seguro para tu auto al mejor precio. Asociate llamando al 1707 y los primeros cuatro meses pagás el 50%. Automóvil Club del Uruguay. Te conviene. Llevar adelante una empresa no es nada fácil. Pero con Securitas Innova accedo a todo el control de mi empresa esté donde esté. Y en tiempo real puedo ver todas mis cámaras instaladas, comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento y de mi sistema de alarmas. Además, tengo respaldo del Centro de Operaciones con el mejor servicio de monitoreo, videoverificación y respuesta del país. Protección e interacción. Todo acá, en Mi Mana. Encontrá el plan de protección ideal para vos y agendar la instalación sin costo en menos de 48 horas. Securitas Innova. La manera más inteligente de proteger lo que más querés. Gracias por esperarnos. Vamos a retomar este desayuno virtual o desayuno online de la Asociación de Dirigentes de Marketing. El tema quedó planteado. Vamos a pedirles a nuestros invitados de hoy mirar hacia América Latina con un presente complejo en materia política, en materia económica, en materia social, en materia sanitaria. Y podríamos dar nombres propios, podríamos hablar de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Cuba, de Nicaragua, de Chile, de la propia Argentina o de Brasil. Y vamos a arrancar este bloque para saber cómo ve este presente latinoamericano con el senador Manini Ríos. Bueno, José Enrique Rodó decía hace más de un siglo que América era el continente de la esperanza, era el continente joven, el continente de las grandes potencialidades llamado a grandes realizaciones. Lamentablemente, un siglo y pico después, la realidad de ese continente es, como usted decía, muy compleja, realmente compleja, variada y que genera situaciones de crisis en distintos países que indudablemente no son deseables. América tiene los recursos que realmente el mundo necesita. Tiene la capacidad de alimentar a inmensas muchedumbres en el mundo que están reclamando por esos alimentos. Basta ver lo que es la realidad asiática o africana y ver la ventaja comparativa que tiene nuestro continente. Sin embargo, ese fragmentarismo, esa división, ese choque, ese enfrentamiento que desde el nacimiento independiente del continente a principios del siglo XIX, ha sido una constante, nos ha ido debilitando como continente y ha ido debilitando a cada uno de sus países. Es claro que hoy hay países particularmente en situación crítica, países en los cuales la pobreza realmente es obscena y sobre todo si la comparamos con las riquezas que esos mismos países tienen. Y creemos que esto es producto de un proceso de exacción de esos recursos por determinados intereses que se han encargado de mantener el enfrentamiento dentro del continente entre países en una época e internamente dentro de los países. hay centros de poder que realmente tienen interés de mantener vivo el enfrentamiento dentro de países. Las protestas que surgen a veces simplemente como políticas tendientes a mantener inerme esos países que tengan más dificultad para defender sus recursos naturales. Hoy tenemos países que son que se destacan digamos en esta situación. La situación de Cuba nos duele a todos nos preocupa a todos la situación de Nicaragua de Venezuela y de otros países en donde los valores que aquí para nosotros son sagrados del respeto a la libertad y a la voluntad del pueblo muchas veces no son considerados de la misma forma que nosotros desearíamos que vemos que hay protestas por las grandes inequidades sociales en países como Chile o que puede ser también en Colombia y que eso va da lugar a represiones da lugar a episodios de sangre a serios problemas y bueno todo eso como latinoamericanistas que somos nos duele nos duele mucho y creemos que Uruguay tiene un papel está llamado a un papel a un papel por sus características históricas de país mediador de país respetuoso de la libre determinación de los pueblos de la no injerencia en la interna de los pueblos tiene credenciales de sobra para poder colaborar ayudar y también dentro del marco del Marcosur el Marcosur como tal puede ayudar a la solución en países como Venezuela por ejemplo o Cuba u otros tantos creemos que hay que apostar a Latinoamérica hay que volver a ese continente de la esperanza que tiene todo para ser protagonista en el mundo real para ser sujeto de su historia y no estar condenado a ser objeto de las políticas trazadas en otras latitudes gracias senador seguimos con el senador Vergara bien vuelvo a citar a nuestro amigo Enrique Iglesias él dice lo peor que nos puede pasar puede ser como país como bloque como continente o subcontinente es la irrelevancia y lamentablemente América Latina en el mundo de hoy es cada vez más irrelevante hoy los procesos centrales están en la disputa China Estados Unidos con un rol relativo de Europa cosas que pasan cada vez más lejos de América Latina y no es una buena noticia no es un buen escenario eso es un dato de la realidad y en buena medida también tiene que ver con lo que está pasando en la propia América Latina en donde hay debilitamientos en un montón de aspectos políticos comerciales económicos sociales a mí me preocupa mucho el debilitamiento de la institucionalidad política en general en América Latina el debilitamiento de lo que nosotros valoramos mucho en Uruguay que es el sistema de partidos políticos que cada vez tiene menos lazo con la sociedad en América Latina un caso claro es el de Chile Chile históricamente junto con Uruguay tenía un sistema político basado en el sistema de partidos hoy los partidos políticos en Chile se han debilitado enormemente y hay procesos que están muy bien que ocurran porque implican participación social implican la voz del pueblo también pero que deberían ser canalizados por las estructuras políticas eso a la larga no es bueno creo que está muy claro en la historia del mundo y de América Latina en particular que cuando se debilitan los partidos políticos también se debilitan los procesos democráticos y América Latina hoy está viviendo ese proceso y acá vean que digo esto al margen de las orientaciones de los gobiernos que entran y salen que han ido alternando en los distintos países ¿tenemos un rol para jugar? sí, claro que sí Uruguay tiene un perfil que siempre puede ayudar claro que sí el problema es que no tenemos agenda como América Latina no tenemos procesos de liderazgos en América Latina y reitero estamos en una circunstancia cada vez menos relevante en lo que son los procesos que están ocurriendo en el mundo en ese marco Uruguay vuelvo a decir tiene que actuar con la inteligencia que se derive de sus propios intereses de cara al Mercosur de cara al resto de América Latina como se relaciona con el Pacífico como se relaciona también con el Caribe con Centroamérica también de cara a como se relaciona con el mundo Estados Unidos y Europa que lamentablemente el acuerdo Mercosur y Europea está trancado y va a estar trancado por un rato más y la relación con Asia en particular con China o sea en ese marco de mayor irrelevancia de América Latina Uruguay tiene que volver a jugar con inteligencia y aprovecho los 30 segundos que me quedan un poco más bueno para hacer la siguiente reflexión que de alguna manera está atada al punto anterior del Mercosur que en este contexto Uruguay tiene que tener mejor definida su agenda porque pedimos flexibilización estamos de acuerdo tenemos una agenda de países con quienes negociar y además de eso los otros países van a estar dispuestos a negociar con Uruguay si eso les puede implicar un conflicto con Brasil o con Argentina o sea esas cosas hay que explicitarlas hay que analizarlas porque tiene que ser integral no es solo pedir capacidad de negociación con flexibilidad es que eso esté al servicio también de una agenda que nos coloque en el mundo negociando con perspectivas bueno con países específicos con alcances de acuerdos específicos que estemos nosotros en condiciones de abordar y que también esos países estén dispuestos a negociar y intercambiar Senador Gandini lo primero fuera quizás de temas si tenemos una agenda de negociación bilateral en Asia y África con China en el sudeste asiático con Indonesia Vietnam Tailandia Filipinas y Malasia con India Japón Corea del Sur Egipto Turquía en Europa con los países de la zona euro más el Reino Unido en EFTA Suiza y Noruega y en la Federación Rusa y en las Américas con Estados Unidos Canadá México Chile y Brasil negociaciones comerciales de tipo de habilitaciones sanitarias de acuerdos aduaneros etcétera y hasta la intelectualidad y la cultura mirando hacia América Latina con el norte de la integración regional vivimos el tiempo del péndulo de la historia hacia gobiernos de izquierda con brotes revolucionarios vivimos el tiempo del péndulo en América Latina hacia gobiernos dictatoriales y la injerencia de los Estados Unidos en esos gobiernos vivimos el péndulo luego del retorno a las democracias y de muchos gobiernos populistas pero hoy miramos una América Latina inestable políticamente signada por algunos gobiernos dictatoriales vigentes y defendidos por algunos gobiernos no dictatoriales de formato democrático pero si autoritarios con una enorme corrupción extendida en muchos países y gobiernos de América Latina y con una mirada casi de todos esos países afuera de la región no adentro aquella inspiración de la América Latina unida no es la que hoy nos vertebra hoy nos vertebra la mirada hacia los centros mundiales de poder con los cuales todos queremos integrarnos desde distintas realidades o sea siendo pragmático hoy América Latina es un problema y yo creo que nosotros tenemos que tratar de recomponer desde nuestra humilde posición geopolítica y el prestigio que tenemos algunos de esos vínculos y sobre todo mantener algunos de esos valores pero también como en el tema de la pandemia tenemos que cerrar fronteras en algunos aspectos y vacunarnos porque uno mira como se ha extendido hacia países con larguísimas historias institucionales y democráticas estos elementos y estos factores de inestabilidad uno mira Chile y se asombra y se asombra le quedaron a Chile al descubierto las desigualdades y las inequidades sobre la que construyó una aparente democracia y justicia es verdad pero Uruguay es distinto Uruguay tiene bases sólidas mucho más sólidas pies mucho más firmes en la tierra desde su construcción institucional social política partidaria y la tiene que cuidar mucho no tiene que mirar demasiado las experiencias de otros países en la región como norte tiene que cuidar las nuestras y buscar que nos miren a nosotros porque vamos a ser un lugar para residir para venir para invertir para vivir por todas estas cosas de las que estamos hablando yo creo que en esas complejidades de América Latina Uruguay tiene también una oportunidad de construir futuro mucho mejor para su gente estamos viviendo un tiempo difícil e inestable en una región que queremos mucho desde lo emocional pero con la que a veces parece que estamos muy lejos gracias senador vamos a cerrar este bloque con el senador Tabaré Viera sin duda que cuando nos referimos a América Latina nos estamos refiriendo a nuestro entorno a nuestro barrio a nuestro entorno más cercano cuando analizamos el contexto internacional la inserción de Uruguay en el mundo en primer término tenemos que considerar nuestra zona y como bien se ha dicho tenemos enormes fortalezas pero también enormes problemas que no dependen estrictamente de Uruguay tenemos la inmensa fortaleza de esa riqueza imponente esa riqueza de América Latina basado en sus recursos naturales en su producción primaria pero no ha logrado América Latina avanzar a partir de allí y sin duda que en cuanto a consideración como bloque la ausencia de liderazgos de peso como podríamos hablar de Alemania en Europa la propia Gran Bretaña o como podríamos hablar de China en el sudeste asiático no hay liderazgos que realmente teniendo en cuenta que además los liderazgos cuestas estén dispuestos a asumir ese rol fundamental pero tenemos la enorme debilidad de la brecha social que es una enorme herida que tienen nuestras sociedades latinoamericanas y allí es un caldo de cultivo entonces para una cantidad de situaciones políticas y de otros tipos que también no hay que soslayarlo y yo lo quiero decir que hacen profundizar más nuestro proyecto si es que podemos elaborar un proyecto esa desigualdad prohija todo tipo de movimientos de movimientos políticos a veces disfrazados de movimientos sociales de proyectos extranjeros de un lado o del otro que terminan incidiendo en la interna de nuestros países y prohija un flagelo que tiene América Latina que yo creo que condiciona mucho la vida de nuestros países el narcotráfico la producción de drogas y el narcotráfico es algo que está corrompiendo la base de nuestras sociedades porque allí hay mucho dinero yo creo que es uno de los principales temas en el que América Latina debe trabajar y trabajar en conjunto y trabajar seriamente atendiendo los planes que han habido los fracasos y poniendo todas las posibles soluciones encima de la mesa y no es sencillo porque un tema recurrente siempre hablamos es el tema de las adicciones el tema de la educación el tema de las rehabilitaciones más o menos pero el narcotráfico es otra cosa el narcotráfico es el manejo además de muchísimo dinero que corrompe las autoridades corrompe a los gobiernos corrompe a la sociedad y está inserto justamente en esa gran brecha social que tienen los países latinoamericanos algunos más que otros por lo tanto yo haría foco en la necesidad de trabajar en nuestra América Latina ese tema a trabajar por supuesto en los temas vinculados a la educación a la formación a la capacitación la educación es básica en cualquier proceso de salida y en el fortalecimiento a través de nuestros bloques como es el Mercosur como es el grupo andino en fin la LAD bueno nuestros grupos deben tratar de apoyar los procesos democráticos que realmente siguen estando históricamente en la consideración en las noticias y ahí vemos desangrarse a países hermanos donde no existe la más mínima libertad ni el respeto de los derechos humanos ni el respeto por la vida misma como es el caso de Cuba de Venezuela de Nicaragua y de algunos otros países vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a venir con un último bloque menos encorsetado conociendo además el civilismo de los aquí presentes vamos a dejar más de libertad de diálogo porque grosso modo yo he encontrado muchas coincidencias y otras que tal vez no son coincidencias sobre las que les vamos a preguntar y vamos a seguir para cerrar este desayuno virtual de la Asociación de Dirigentes de Marketing aquí en la pantalla de BTV ya venimos Securitas Innova es el sistema que está revolucionando la forma en que interactuar con tu hogar o empresa mirar cámaras en tiempo real comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento nunca fue tan fácil también con Securitas Innova puedo de forma remota abrir y cerrar puertas automatizar persianas y prender y apagar luces cuando no estoy simple verdad y con el respaldo del centro de operaciones más grande del país encontrar plan ideal para vos y agenda la instalación sin costo en menos de 48 horas Securitas Innova la manera más inteligente de proteger lo que más querés ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado técnico en marketing marketing digital dirección en gerencia comercial y ventas diploma gerencial en gestión humana diploma en gestión de servicios de salud inteligencia emocional programa de desarrollo gerencial diploma en gestión de proyectos actualización en impuestos inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098-78-8999 impulsá tu crecimiento profesional y estudiá en ADM educación ejecutiva de alto impacto hay cosas del Automóvil Club que te conviene saber por ejemplo que podés hacer el mejor service completo sin costo de mano de obra además que tenés cubiertas todas las reparaciones correctivas y preventivas para tu vehículo también te conviene saber que conseguimos el mejor seguro para tu auto al mejor precio asociate llamando al 1707 y los primeros 4 meses pagás el 50% Automóvil Club del Uruguay te conviene llevar adelante una empresa no es nada fácil pero con Secunitas Innova accedo a todo el control de mi empresa esté donde esté y en tiempo real puedo ver todas mis cámaras instaladas comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento y de mi sistema de alarmas además tengo respaldo del centro de operaciones con el mejor servicio de monitoreo videoverificación y respuesta del país protección e interacción todo acá en mi mano encontrar plan de protección ideal para vos y agendar la instalación sin costo en menos de 48 horas Secunitas Innova la manera más inteligente de proteger lo que más querés algunas coincidencias grosso modo yo decía por allí el senador Marini Ríos en un momento me pareció que hacía un fuerte cuestionamiento al liberalismo y habló de que son épocas donde impera el pragmatismo por sobre las ideologías podría saltar al final cuando se hablaba de América Latina donde por ejemplo el senador Vergara dice que Uruguay debe definir una agenda Gandini hablaba de la agenda y arranco por Vergara es que el Frente Amplio no conoce la agenda del gobierno no, una cosa es enumerar 100 países con los cuales Uruguay tiene diálogo natural en múltiples aspectos yo me refería a una agenda de entablar negociaciones vinculadas a tratados específicos para lo cual pedimos la flexibilización ese marco de estrategia no se conoce eso no se conoce es más nosotros vamos a estar convocando al canciller a comisión del senado de asuntos internacionales justamente para que nos diga bueno cómo está viendo la estrategia que Uruguay está llevando adelante y cuál es la agenda que tenemos en el espíritu más constructivo porque en este tema tenemos intereses comunes como Uruguayos y Uruguayas que tiene que ver también con algo que hablábamos de América Latina América Latina es la región del mundo menos integrada o sea el comercio dentro de América Latina es el más bajo que en cualquier otra región del mundo y es la región más injusta del planeta y esa injusticia tiene que ver también con las formas de inserción externa por lo tanto la forma en que nos insertamos y la estrategia que tenemos hacia la iniciación internacional tiene también que estar al servicio sí de la prosperidad pero también de combatir la desigualdad Uruguay por ejemplo no se va a insertar en el mundo en base a gran mercado porque no tiene un gran mercado para ofrecer tampoco nos vamos a insertar en base a salarios bajos o costos bajos porque no es la vocación que nosotros tenemos hay que hacerlo en base a calidad a inteligencia a incorporación científico-tecnológica para eso hay que tener bien definida la estrategia y poner los recursos necesarios para avanzar en esa dirección ya voy a venir con el senador Gandini el senador Manini usted que integra la coalición como integrante de la coalición ¿conoce esa agenda? Indudablemente que esa agenda tiene que ir respetando determinados pasos creo que el primer paso es el que se está dando a nivel de la modernización del Mercosur no se pueden estar hoy publicando o haciendo hablar de determinadas acercamientos con determinados países con los cuales se piensa negociar hasta primero no dejar bien claro bien asentado en el bloque que integramos cuáles van a ser las reglas de juego hacia adelante nosotros pensamos que hay varios países en el mundo que ya han manifestado o sea sabemos que hay varios países que han manifestado su intención de ir por un acuerdo con el bloque o con Uruguay solo pero no es digamos conveniente tal vez anunciar algo que después puede llegar a tener ciertos retaseos a nivel de algunos de los socios del bloque como se ha demostrado en el pasado tal vez una vez superados los pasos iniciales los pasos que lleven a que haya un acuerdo en la modernización aparentemente el socio mayor del Mercosur estaría de acuerdo está de acuerdo así lo ha manifestado y lo cual es un buen augur digamos para que en este futuro inmediato en los próximos meses se puedan ir dando los pasos y una vez que eso se consolide ahí sí se van a ir viendo cuáles son los países que van a ir haciendo acuerdos con el Uruguay indudablemente que esos acuerdos van a tener que ser en cierta forma coordinados o tratando de que no pisen callos de que no afecte directamente a los demás socios del Mercosur que como se ha dicho acá es primordial mantener ese buen relacionamiento con los integrantes del Mercosur Senador Gandini ¿hay agenda ya o lo que hay es reserva como dice Marini Ríos? A ver hay un esfuerzo de Uruguay por impulsar algunas negociaciones que el Mercosur como tal lleva adelante pero Uruguay cree mucho más en ellas eso con la con la Unión Europea sí pero también con Corea del Sur con Canadá Singapur y Líbano ahí están nuestros por lo menos mayores intereses desde el Mercosur pero eso no quiere decir que no se estén llevando adelante conversaciones con países como Estados Unidos China Reino Unido que ahora está afuera de la Unión Europea Japón Rusia Indonesia es decir Uruguay también va explorando algunos acuerdos que si no son con el Mercosur a lo mejor generan algunos espacios de acuerdo sin romper el vínculo con el Mercosur directamente con Uruguay y cualquier cosa pequeña que vayamos logrado para nosotros son muy importantes en materia de bienes y con más facilidad en materia de servicios ya que que estás en uso de la palabra el senador Manini hablaba de un mundo en el que impera el pragmatismo y sobre que el pragmatismo prima sobre las ideologías son tiempos en que prima el pragmatismo en un gobierno que tiene por ejemplo en la cabeza del presidente podríamos decir alguien que es un un liberal ha cambiado por ejemplo en el gobierno el pensamiento con respecto al estado antes de la pandemia y después de asumir en relación al rol del estado al rol del estado yo creo que no precisamente porque hay un componente pragmático nosotros tenemos que obtener resultados llegamos con el mandato de la gente para cambiar para cerrar un ciclo que tuvo 15 años y para hacer una cantidad de cambios y la gente nos dio a cada uno de los que integramos en la coalición una parte de esa responsabilidad que la transformamos en un acuerdo político para llevar adelante esos cambios y esos cambios tienen una mirada larga pero también tienen que concretarse en el corto plazo pasos y ahí hay que ser muy pragmático con las oportunidades y los espacios que tenemos que obviamente la pandemia achicó los pretiles por donde podemos pasar porque las urgencias y las energías tuvieron que ponerse al otro lado si no hubiéramos estabilizado la situación sanitaria no podríamos hacer otras cosas ahora creo que estamos en condiciones de acelerar los pasos en una cantidad de otros cambios que tenemos que hacer dentro del estado pero sobre todo en el rol que el estado tiene que cumplir para dinamizar a los demás sectores de la actividad privada que son los que generan economía real senador Viera usted viene de un sector que se llama vallista si uno piensa en el vallismo de la primera hora usted coincide con Manini Ríos en este tema si por supuesto yo creo que el rol del estado no es de mero espetador como vallista justamente creo en un estado presente no en un estado ausente y sobre todo lo ha dejado demostrado esta circunstancia este momento de crisis sanitaria y que trajo aparejado la crisis social y laboral allí el estado en todo el mundo tuvo que estar presente y creo que va a tener que estar muy presente sobre todo en la salida porque el estado presente que digo yo es el estado que garante las equidades desarrollando políticas políticas públicas pero además que tiene que tener un rol determinando políticas sectoriales para que se generen las oportunidades atendiendo la realidad de su país lo mismo ocurre lo que veníamos hablando con la región y con el mundo obviamente que tenemos que estar insertos en el MERCOSUR todos estamos de acuerdo que el MERCOSUR no debe salir Uruguay pero puede trabajar en esa agenda que existe bilateral con varios países y sobre todo en mejorar el MERCOSUR pero el rol del estado sigue siendo para mí como ballista un rol fundamental en la vida del país para cerrar en los extremos de la mesa usted dijo las mismas palabras que el presidente dijo en el penúltimo encuentro del MERCOSUR el MERCOSUR se ha transformado en un corsé pero usó la palabra lastre también que el presidente argentino en su momento lo tomó como propio pero se refería al MERCOSUR y el senador Gandini puso una serie de ejemplos que dijo bueno ya está nos cortaron los puentes nos pusieron impuestos a lo que el senador Vergara dijo la pertenencia a Uruguay tiene que estar fuera de discusión y creo que en eso coinciden los cuatro entonces si voy con Vergara ya ahora si cerramos ahora si cerramos y con el orden y entonces que seguir esperando que primero quiero hacer un comentario porque fui el único opinoso del tema del estado el estado es fundamental y realmente durante la pandemia o durante cualquier crisis el rol del estado es fundamental lo aprendió la ciencia económica lo aprendió la ciencia política en un siglo de que en los momentos de crisis el estado es el que tiene el rol fundamental y en la pospandemia o en las poscrisis también porque pensar estado versus sector privado o versus mercado es como decía Abba Ferreira una falacia de falsa oposición los países que tienen mercados más profundos tienen estados fuertes entonces nosotros si discrepamos ya que mencionó la palabra lastre que el presidente hizo referencia al tema del mercosur también el gobierno hizo referencia a que el estado es un lastre para el sector privado es una carga para los maya oro y nosotros discrepamos con ese enfoque la producción la distribución la equidad del bienestar social dependen de un estado sólido eficiente siempre hay que hacerlo más eficiente más inteligente que sea capaz de hacer respetar las reglas y no pensar que por retirar estado estamos generando un mejor sistema para el desarrollo económico y social ¿por dónde seguir? obviamente con mucha flexibilidad pero teniendo en cuenta que el talante de relacionamiento que tenemos que tener sobre todo con los países vecinos tiene que ser el adecuado y no confrontativo no creo que lo que hacemos es parapetar a quienes no están afines a dejarnos más flexibilidad en la negociación si arrancamos la conversación de manera confrontativa yo creo que ahí hay que reformular un poco las cuestiones reivindicando la flexibilización exigiendo que se cumplan otras normas del Mercosur que no se cumplen exigiendo que no haya bilateralidades uno de los problemas que hubo hace años cuando incluso en los tiempos que mencionaba el senador Gandini era la fuerte bilateralidad entre Argentina y Brasil que de hecho excluía por ejemplo a Uruguay y Paraguay ¿pero es posible eso a esta altura 30 años después? y hay que seguir con pragmatismo insistiendo en ese aspecto o sea seguir en el mismo lugar que estamos hoy no, no es en el mismo lugar siempre hay que estar empujando se han logrado cosas por ejemplo Gandini decía algún tratado algún acuerdo por chicos que sea nos favorece el Uruguay hizo un TISA ¿verdad? un acuerdo de inversiones y de comercio con Estados Unidos y en el paraguas el TISA no, el TIFA perdón el TIFA el TIFA en el paraguas del TIFA ¿sí? Uruguay logró cosas puntuales beneficiosas para muchos sectores de la economía como ingresaron los cítricos como ingresó la carne ovina etcétera o sea hay que seguir trabajando ¿sí? en esa dirección y en el Mercosur en el tono lo más amigable posible seguir reivindicando que el Mercosur avance en negociaciones como bien decía Gandini de la agenda Mercosur Uruguay tiene que ser quien más empuje y también en lo posible tener márgenes de flexibilidad para defender intereses nacionales que a la larga también se transforman en intereses del bloque por el bienestar y por la equidad y la igualdad que tan caro nos es a todos nosotros Senador Marini Ríos usted dijo coincidiendo en la primera parte de su alocución sobre el Mercosur no ha cumplido su cometido usted hubiera si hubiera sido el presidente hubiera dicho lo mismo que el presidente de la calle Pou yo creo que hay que actuar acá en un clima de unidad de confraternidad con los países vecinos no de confrontación todo aquello que sea motivo de irritación en los países vecinos y concretamente con Argentina porque es el caso yo creo que en definitiva dificulta después dar los pasos necesarios para lograr esa modernización que queremos del Mercosur y a la luz de los resultados en 30 años ¿cuál sería el camino? en un minuto y yo creo que el camino es distender buscar un mejor relacionamiento con los países vecinos insistir demostrar que realmente no se han cumplido muchísimos de los puntos del Mercosur y por lo tanto esa decisión 32 que se quiere aplicar no hay por qué cumplir la máxima cuando Uruguay nunca la ratificó yo creo que hay que hacer entender que lo que se quiere es más y mejor Mercosur y no romper el bloque de Mercosur pero yendo a lo del Estado que tanto se ha hablado 30 segundos me gustaría hacer solamente una apreciación acá en el Uruguay hay hoy uno de los grandes rubros de la riqueza nacional que es el sector forestal el sector forestal surgió de una decisión del Estado no había no era una época de crisis surgió por una ley que impulsó el Estado no fueron las leyes del mercado libre del mercado el que generó esa riqueza así que cuando se sataniza al Estado yo creo que hay que mirarlo más bien como el posible impulsor de nuevas áreas de riqueza que generen para el mejor futuro para los uruguayos muchas gracias 30 segundos finales Jorge sobre general para que no se queden embuchados 30 segundos cada uno y cerramos para terminar con el Estado comparto que el Estado tiene que liderar políticas públicas en materia social y en materia económica es el gran fijador de reglas de juego nosotros creemos que la economía real la mueve el sector privado pero es el sector público el que genera esas reglas como en el caso que se ponía de la forestación políticas de Estado de largo plazo que fueron respetadas por todos los gobiernos y que generaron en áreas improductivas del país una nueva producción con una nueva riqueza a la que el tiempo le agregó valor yo creo que eso hay que mirarlo hoy en algunos sectores que hay que dinamizar como la lechería estamos conversando eso en políticas de fondo que tienen que ser políticas de Estado pero tiene que ser el Estado el que fije esas reglas nadie lo está discutiendo el Estado tiene que ser fuerte en eso pero tiene que dejar liberado a los sectores de la economía real para que se puedan desarrollar y crecer sin duda me enorgullezco de la ley forestal del año 87 primer gobierno del doctor Sanguinetti porque además era miembro de la comisión de ganadería en ese momento los resultados están a la vista hoy es el segundo rubro exportable en el país pero también podemos mencionar lo que fueron los free shop en las zonas de frontera que se fueron desarrollando para atender una zona que estaba muy disminuida económicamente y socialmente podemos hablar de la creación del INAVI el Instituto Nacional de Vitivinicultura y toda la reconversión que hoy también todos sentimos orgullo de nuestros vinos son las políticas sectoriales que yo digo que deben venir desde el Estado con la inversión privada por supuesto allí es donde está y donde también tenemos un deber desde el Estado que es ser cada vez más eficientes para que el Estado no sea tan oneroso y no sea una carga tan pesada a través de impuestos y de tarifas para que el país sea competitivo Senador Vergara Uruguay tiene una agenda complicada en la inserción externa por su tamaño por su rol por eso hay que cuidar mucho la forma que se hace no hay que salir a pelear en formas que después no nos arrojen resultados tenemos que entender que acá hay muchas complejidades el propio Mercosur hoy tiene un país relevante con un gobierno en una orientación y otro país relevante con un gobierno en otra orientación eso genera muchas dificultades también era difícil cuando tenían las mismas orientaciones ideológicas o más difícil tenemos también un mundo un mundo la disputa China Estados Unidos con Trump era un tema de negocios la disputa Estados Unidos China con Biden es mucho más amplia tiene que ver con los valores de la sociedad occidental es una disputa muy profunda en la cual de alguna manera prácticamente todos los demás países del mundo somos rehenes eso hay que incorporarlo a la hora de diseñar y perfeccionar la política para seguir mejorando la inserción externa Manini Ríos por favor indudablemente que en este momento de salida de pandemia el gran desafío para cualquier gobierno y para nuestro gobierno particular es la creación de empleos pero no de empleos digamos inútiles a nivel del Estado o sea más empleos en el Estado sino de crear las condiciones para que el sector privado pueda realmente generar mucho más empleo una atender las situaciones las condiciones laborales de manera que se impulse esa creación de empleo ese es el gran desafío que tiene hoy el gobierno apoyar la micro pequeña mediana empresa como generadores de empleo creo que por ahí va el desafío que tenemos hoy en nombre de ADM les agradezco especialmente ya en el último instante vamos a convocar al doctor Jorge Abuchalja presidente de ADM para el cierre de este desayuno de hoy ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado técnico en marketing marketing digital dirección en gerencia comercial y ventas diploma gerencial en gestión humana diploma en gestión de servicios de salud inteligencia emocional programa de desarrollo gerencial diploma en gestión de proyectos actualización en impuestos inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098-78-89-99 impulsá tu crecimiento profesional y estudiá en ADM educación ejecutiva de alto impacto estimados senadores muchísimas gracias no solo por la presencia sino por todo lo que han expuesto realmente excepcional coincidente totalmente con las puestas en igualdad de condiciones y con las discrepancias totalmente de acuerdo simplemente recuerdo un documental cuando nuestro presidente Luis Valleberre le pedía a Eisenhower cuando va a ser posible que Uruguay exporte productos terminados y no materias primas fíjense desde que época estoy refiriéndome pero es así Uruguay es un gran exportador de materias primas eso hay que explotarlo y si queremos productos terminados entonces dediquemos nuestros esfuerzos a ser los mejores en productos terminados quería por favor agradecer a la dirección de BTV quería agradecer a todos ustedes todos los funcionarios que nos han dado esta gran posibilidad a por supuesto a Asuntos Públicos y a Youtube y a Alfa FM por los apoyos que nos han brindado igual que Radio Montecarlo así que nos encontramos en el próximo evento de esta manera Desayuno de ADM online hasta que tengamos presentismo salud en el próximo evento de la semana a la semana